Querido pana, amigo y principal de Pacari, quiero decirte Santiago que todos los días nos acordamos de ti porque gracias a tu habilidad todos los días comemos con el café una tabletita de Pacari así que todos los días te recordamos. Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito gusto de saludarte ¿Qué es esto de Pacari con doble C? ¿Qué es esto? Cuéntanos qué novedades tienes hermano querido. Buenos días. A ver, sí, ¿no? Un placer Eduardo, que me guste estar contigo. Eduardo, que ahí en Diálogo es uno de los íconos de la gente que quiere estar educada y al día. A ver, la verdad es que tuvimos un pálpito con Carla cuando, que la ha fundado, con fundadora de Pacari por si acaso la verdad tuvimos un, cuando estábamos cumpliendo 20 años de vida, que fue hace poco nos dimos cuenta que Pacari no solamente era una marca de chocolate que habíamos, digamos que el niño había crecido y que en este momento la cosa había evolucionado y estábamos listos o estábamos en otra dimensión. Siempre comenzamos al inicio hablando de la comunidad de los pequeños agricultores, de los agricultores con los que trabajamos, que son orgánicos, que hacen un gran esfuerzo, que nos dan el mejor cacao y todo eso. Pero nos dimos cuenta que ya con Pacari habíamos pasado la barrera de solamente hablar de la comunidad de pequeños agricultores, sino que en estos 20 años se había creado una comunidad de consumidores conscientes. Ok. Y obviamente, obviamente estos consumidores conscientes son ellos los que al entender el proyecto, al entender el chocolate, al entender que hay agricultores y que todo esto es un círculo virtuoso, son los que generan que realmente la marca exista. Si los compradores no preferirían Pacari a otras marcas y de alguna forma es como ganar las elecciones, los que hacen que esta marca exista son todos los ecuatorianos que compran, los que llevan, los regalan, etcétera, etcétera. Entonces decidimos, ya que la comunidad es tan importante y eso hace que la marca realmente genere este círculo virtuoso, tenemos que ponerlos en la marca. Esto era absolutamente antiescuela, todo el mundo dice que no puedes hacer eso, que cómo puede ser, no puedes tocar la marca, la marca es casi sagrada. Y dije, no, las cosas, las marcas, las personas, las empresas deben estar sujetas a cambio. Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y así es, la constante es el cambio. Entonces dijimos, no, claro que podemos ser los primeros en dejarnos de cosas y cambiar. Y si falta alguien tan importante como nuestros consumidores en nuestra marca, tenemos que hacer este cambio. Entonces decidimos pasar de un Pacari con fe, que era el inicial, digamos, a este Pacari que tiene dos eses, no sé si tú lo notas, antes solamente tenía, exacto, el tema era este, decidimos hacerlo y en este momento pues también hay que irlo explicando porque mucha gente se imagina cosas y hay que dejar claro cuál es la razón. Pero yo creo que también hay que darle al consumidor el mérito de haber generado la marca. Yo siempre agradezco a los ecuatorianos que nos apoyan, que nos compran, que nos prueban, que nos saborean, digamos, el privilegio de contar con su apoyo porque sin su apoyo esta marca no funciona. Y mostrar también que el consumidor es el que va a hacer que las cosas funcionen o no funcionen. Si el consumidor está apoyando marcas que apoyan a la esclavitud o hacen daños a la naturaleza, nosotros mismos le estamos dando el power, le estamos dando el dinero y el poder para que lo hagan. Y por otro lado, pues, le estamos, digamos, incentivando a que hagan eso. Entonces, sí creo que los consumidores, si prefieren ustedes marcas conscientes, marcas que quieren realmente un cambio positivo en la sociedad, en el medio ambiente y demás, que tan importantes son. Así es que era importante ponerles, creo que es la primera marca que... Santiago, se te cortó el internet, a ver si lo recuperamos, porque está de lo más interesante y estaba saliendo muy bien. Conversando con Santiago, él es el principal de Pacari, querido amigo, y pues, tiene esa empresa que en todo el mundo es conocida, porque realmente cuando uno viaja, todos los que hemos tenido oportunidad, Santiago Peralta, de viajar, la vemos. Entonces, vamos a ver si podemos nuevamente tomar la señal. Me avisa, Giancarlo, si la tenemos, ¿no? Entonces, realmente, y está comentando, Santiago Peralta, que le ha puesto... ¿Verdad? Pues el Pacari que comemos todas lasañas tiene una C. Ahora tiene... Ahí está, Santiago, ahora sí. Retomamos la señal. Perfecto, retomamos la señal. No sé qué pasó. Más a la conexión. Perdónen ustedes. Andaba con una C, ahora anda con dos. Anda, sí, muy buena. Era con una, ahora con dos. Se volvió a quedar, creo. Ahí está. Sí, ahí estamos, Santiago. Perdón. Así es, intermitente. Pero bueno, aquí estamos. Perdón, esto hay que... No voy a decir cuál es el nombre de la... De la... Del proveedor. De la empresa que nos proporciona el internet acá. Bueno, decía... Bueno, no creo que... Entonces, Eduardo, no sé si fui claro hasta cuándo, hasta cuándo me escuchaste, pero yo creo mucho en la capacidad de las personas de tomar decisiones. Y todo el mundo está un poco jugamos a ser estos observadores, digamos, estos... Alguien que está viendo solamente el juego y no somos los actores. Y creo que eso es un gran error. Siempre estamos esperando de que los políticos cambien algo, de que el prefecto es que el alcalde, es que el presidente, es que el ministro no ha hecho eso. Y nadie se da cuenta de la real capacidad que como consumidores, como ecuatorianos, podemos cambiar las cosas en este país. Yo decía, por ejemplo, si nos hubiese dado la gana, pudiéramos haber ahorrado energía a todos, dejar solamente un poco prendido en la casa y no teníamos apagón. Y le dijimos, no, que haga eso el gobierno, que ellos vean cómo hacen, a ver si, no sé, hacen la danza de la lluvia y hacen que llueve en cuenca, que esté yo. Entonces, creo yo que sí podemos ser capaces. En este momento, te hablo así muy francamente, y perdón que haga la disgresión, yo estoy utilizando solamente... Veo que el gobierno se gasta, no sé qué, creo que 600, 800 millones de dólares en gas, que mucho va al Perú y subsidiamos a otros países, pues decidí comprar una olla de presión. Es lo que puedo hacer por mi país. Aquí en la sierra se evapora muy rápido el agua, así es que no llega a calentar tanto como en la costa, pero si todos utilizáramos olla de presión, no necesitaríamos subsidiar al gas. Nos ahorraríamos 300 millones de dólares al año. Creo que depende mucho de nosotros. La misma historia es, la industria chocolatera del Ecuador no va a salir si es que todos están comprando chocolate que deja el valor agregado en Suiza o en Estados Unidos, donde fuese, en un país que no necesita dinero, y no apoyamos a nuestros propios agricultores, apoyando la esclavitud en África en vez de apoyar a los 600 mil personas que trabajan acá. El consumidor consciente es vital, y esta C adicional va por ellos. Creo que todos somos parte del problema o de la solución. Yo decidí ser parte de la solución, y creo que si todos decidimos hacer eso, este país realmente pudiese cambiar muchísimo. Perdón, pongo un ejemplo un poco tonto. Por favor. Cada vez que tú compras algo chino, tal vez en vez de comprar algo hecho en Ecuador, te estás dando plata a la China. No te asustes después si te vienen a dar un préstamo, porque tú mismo le diste la plata. Claro. Y después no te molestes que alguien te robó el celular porque tú mismo le quitaste el empleo. Claro. Y se dan cuenta que somos parte de una sociedad, que somos parte de, somos vasos comunicantes. Entonces, yo sí, no culpo, porque no quiero entrar por culpa. Quiero entrar por orgullo, por amor, por cariño que tenemos a nuestro Ecuador, y que todos somos parte de él. Así es que sí, todos somos los consumidores conscientes y los ciudadanos conscientes que pueden cambiar este país. Parece un granito de arena, pero tú eres el que le das de trabajo. Dije, me damos que esa plata fluya acá, tú eres el que viaja dentro de Ecuador, dejas su plata acá, si no te vas a Miami y la dejas afuera. ¿Qué querías? Si dejas la plata acá, haces que la gente, pues que el señor del hotel gane plata, que el señor que trabaja en el hotel gane plata, que el señor que cuida el hotel gane plata, que el señor que trabaja en la restauración y te da de comer en el hotel, y el señor que pescó. Todo ese círculo virtuoso que necesitamos ahora más que nunca, más que nada que ahora después de tener estos, creo, grandes éxitos desde el punto de vista de seguridad, tenemos que hacer que el país vuelva a salir en paz, a ejercer esa libertad de salir a la calle, de disfrutar, de tomarse un helado en la calle, de ver con gente, de reírse, encontrarse conmigo, sentarse en el parque. Y creo que son por ahí las cosas. Entonces, está usted el consumidor consciente, no sé si te das cuenta, viene de una reflexión profunda de lo que todos podemos hacer por este país. Perfecto. Me parece muy inteligente. Y te paso a Daniel Solorza, ¿no? Se va a preguntar Jaime Velázquez, no sé, Luisa salió un ratito, y luego al final regresó yo. Gracias, director. Santiago, justamente me has respondido, porque pacari significa en quechua naturaleza, y entiendo el génesis de todo este mood que creó en el 2002 Pacari, que es justamente aprovecharse de los frutos de la naturaleza, darle ese valor agregado nacional, variarlo con distintos sabores a un chocolate que es auténticamente ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, ahora cuando tú me dices que la doble C tiene este significado, me gusta. ¿Cómo lo van a promocionar? Porque la gente va a decir, eh, le agregaste una C, suena igual. O le vas a decir pacari ahora. ¿Cómo le lees? ¿Cómo lees? Se va a llamar pacari. No ha cambiado en nada. Es un tema, yo digo que es un tema, siempre es un tema formal, pero sí quiero darle profundidad. Creo que Pacari lo que busca es dar profundidad a todo esto. No sé, el hecho de haber hecho el primer chocolate con hierba luisa, o de lemongrass, digamos, que representa a 4 mil millones de personas, parece sí, ¿no? Es telúrico, es enorme el cambio. Entonces, estos cambios son pequeños, parecen formales, pero son muy profundos. Yo siempre, ahora nos toca, obviamente, exponer este tema, lo hemos estado haciendo tímidamente durante un tiempo, pero sí creo que hay que hacerlo con más fuerza. Yo creo que los ecuatorianos, en este momento, estamos entendiendo nuestro propio valor. Ahí, Pacari lo que busca, no solamente mostrar que podemos hacer cosas aquí, de altísima calidad, sino que los ecuatorianos nos debemos mucho a nosotros mismos, que somos capaces de tomar el sartén por el mango, y tomar nuestras propias decisiones, y hacer de nuestro cacao chocolate, y no depender. La independencia, siempre digo, no es el 24 de mayo, sino es el día en que comenzamos, el día que comenzamos a no depender, el día que comenzamos a ser autosuficientes, el día que comenzamos a tener nuestra propia industria, a tener nuestros propios agricultores tranquilos, les hablo con franqueza, parte de la razón de Pacari ha sido mantener una estabilidad con nuestros agricultores, de precios, un precio estable que les garantizó estos últimos 17 años, que no tengan que emigrar, verán el efecto secundario, y por eso el consumidor consciente, que no tengan que, perdón, con todos los problemas de la pobreza, ustedes saben, la pobreza lo fea que es, terminamos con temas de delincuencia, bueno, etcétera, la migración, los niños que no pueden ir al colegio, todo esto depende a la final, de este consumidor consciente, entonces parece que son pequeñas cosas, pero son enormes, les cuento un dato así muy puntual, para que hablen en millones de dólares, el Ecuador creo que exportó el año pasado como, no sé, 900 mil millones de dólares en cacao, y agarraríamos ese cacao, y lo procesaríamos, y le haríamos chocolate, estaríamos vendiendo 6 mil millones de dólares, más que las flores, el camarón, no, el camarón, ganándole al camarón, más que las flores, el cacao y el banano junto, oiga, eso depende de nosotros, eso no depende del chapulín colorado, eso no depende del superman, o sea, depende de los héroes, que somos todos y cada uno, y que podemos llegar a ser, si es que seríamos conscientes, de nuestra trascendental, de nuestro trascendental rol en la sociedad. Santiago, no creo que migren los productores de cacao, y menos con el precio ahorita del quintal, como hace... Yo estoy feliz, ay, ay, les cuento, yo estoy feliz, para atomizar ese incremento, que ahorita está por las nubes, hay que ser cacotero, está por las nubes, como tus abuelos. No, no, sí, a ver, les cuento, les cuento, yo comencé cuando el cacao estaba a 60 dólares, ahora anda por el 200 dólares, y ese día, y ese día decidimos pagar 150, yo dije, yo no voy a matar de hambre a mis agricultores, ok, yo no soy el, el, el suizo descorazonado, que no entiende, compra alguien en alemán, esto son mi gente, entonces, yo sí vi que eso teníamos que hacer, pero bueno, volviendo a la realidad actual, hay un disparo en el precio del cacao increíble, está en más de 6 mil la tonelada, que es, a ver, hace, al inicio del año pasado, hace un año, creo que estaba en mil, en mil 500, o sea, se multiplicaba por cuatro el precio, está de locura, sí, pero de absoluta locura, bueno, a nosotros no nos queda más que subir el precio, perdonen, pero, con estos precios, no podemos mantener el precio de antes, así es que, si pueden ir al súper, vayan a comprarlo hoy, porque va a subir antes que ir, bien que nos dice, bien que nos dice, pero les cuento, yo tengo un, una gran, profunda felicidad al respecto, yo siempre dije que el cacao estaba subvaluado, hay una razón, de fondo también al respecto, al parecer hubo un gran, calentamiento global, cambio climático, chicos, que vivo predicando, y por eso no hacemos nada, porque 60%, 60% del gas de efecto invernadero, viene de las vacas, yo no he querido, pero decir, por culpa de eso, de ese tema, no, hay una sequía tan grande, en la parte de, digamos, de producción más grande, del cacao del mundo, que es, la parte este de África, que prácticamente, el 35% del cacao, no aparece este año, lo mismo ha pasado con el aceite, se ha duplicado, el aceite de oliva, no hay aceitunas, en la península ibérica, ni en Italia, una sequía terrible, o sea, el problema, viene del calentamiento global, que parecía que no iba a pasar, todo el mundo creía que, el problema era que se iba a inundar Guayaquil, o alguna cosa, ese es el menor de los problemas, el problema es que vamos a morirnos de hambre, vamos a tener, somos muchos, y con muy poca comida, y por calentamiento, vamos a sufrir, hay una producción muy baja, y eso hace que se dispare el cacao, además, la gente está buscando chocolates oscuros, ya no el chocolate, que no era chocolate, que era muchísima azúcar, un poco de grasa, muy poquito de polvo, no sé, de leche en polvo, y después cacao lo mínimo posible, porque cuesta mucho, entonces, en este momento, la gente está comiendo chocolates, de 60% para arriba, la gente ya no es tonta, no come azúcar por chocolate, y con este inteligenciamiento, digamos, de las personas, hay una corrida a comer chocolate oscuro, entonces, yo estoy súper feliz, que por fin, hay un, que toda esa plata, por fin va a llegar al agricultor, que toda esa plata, está llegando a los pequeños agricultores, del Ecuador, que son más de 100 mil familias, son hablando de 600 mil personas, yo soy el único chocolatero, que está feliz, porque hemos peleado, para que el precio del cacao, esté más arriba, los últimos, no sé, 17 años, así es que, estoy feliz, de que eso pase, no creo que sea algo sustentable, a largo plazo, o sea, esto también hay un boom, todo el mundo está entrando, a meter plata ahí, porque mañana, ganan 10% en vez de poner, esperar un año, o dos en el banco, entonces, hay mucha, muchos, muchos de estos, especuladores, están jugando a esto, pero, que el cacao, se mantenga arriba, yo estoy más feliz, para mí que sirva el precio, el petróleo, el cacao, con mucho gusto, estoy feliz de que eso pase, porque, el tema es que, estas materias primas, no son valoradas, y me alegra, que ahora la gente, valore el chocolate, que para mí, es un total lujo, el poder comerlo, y que creo que era demasiado barato, me alegra, me alegra que esté caro, Luisa, Luisa Delgadillo, y un vicio también, sin duda, un vicio positivo, gracias, mi querido Eduardo, Santiago, un gusto saludarte, y en honor al tiempo, un placer, y en honor al tiempo, que ya estamos cortos, este, quisiera pedirte, que seas lo más sucinto posible, ¿cómo ves el tema, de incentivos, a los sectores productivos, de los cuales, tú eres parte, y en qué medida, el acuerdo con China, y todos los acuerdos comerciales, que se puedan lograr, van a beneficiar a sectores, como el que tú representas, y tantos otros, que buscan hacer país, en medio de las dificultades, A ver, lo que les decía, siempre estamos esperando, que alguien nos dé algo, que venga el milagro, que venga el gobierno, y te regale un millón, pero la verdad, a ver, vamos al tema positivo, de los, de los, de los acuerdos, de libre comercio, yo creo que, en el caso de China, por ejemplo, los chinos ya nos venden todo, lo que falta, es a los ecuatorianos, salir a vender a China, eso es lo que está fallando, de ahí, no sé, no sé, véanse lo que están puestos, la mitad es chino, puse un ejemplo, hace un ratito, de que seguimos comprando a China, y dándole la plata a China, no te molestes, que después China sea el líder, no hablemos de eso, muchas cosas que compramos, Estados Unidos son chinas, marcas norteamericanas, o las que sean, son chinas, así es que, yo, yo propongo mucho, el tema de que, compremos lo nuestro, hagamos algo de patria, en ese sentido, yo creo que, hay mucho, mucho que desarrollar, que el gran, que si podemos meter, nuestros productos fuera, son, sería fantástico, digamos, si es que China, se abre como mercado, yo creo que va a funcionar, muy bien, para el camarón, para el banano, y muchas cosas que se exportan, eso va a ser muy positivo, para el país, y los chinos, ya estaban acá, así es que decir, que ahora se va a destruir, la industria ecuatoriana, perdón, hace fu, que el impacto de China, acá ha sido, fuertísimo, porque mucha industria, tuvimos que un poco, que emigrar, que cambiar, que mejorar, que ponernos eficientes, y demás, ese es un reto, que tenemos, por el futuro, y siempre va a haber, ahora, que tengamos nosotros, siempre el tema, del incentivo, yo le veo, el tratado de libre comercio, como un gran incentivo, también el de Costa Rica, etcétera, etcétera, los que se den, son incentivos, muy buenos, para que podamos, seguir exportando, porque de eso, vienen los dólares, que mantienen la dolarización, entre más cosas, y dan empleo, y todo lo que estoy contando, pero, yo sí, de nuevo, vuelvo, a hablar del consumidor consciente, creo que el gran incentivo, es el que los propios ecuatorianos, tienen que darle al Ecuador, el gran incentivo, que tenemos que hacer, que nosotros, lo que estemos puestos, tiene que ser Ecuador, por favor, perdón que hable, pero, toda, toda mi ropa interior, es ropa ecuatoriana, pues, es pinto, o es pasa, o es de punto blanco, hay gente que está haciendo, excelente ropa por acá, solamente, ni sabemos, el mucho mejor hecho Ecuador, no sé si conocen, esa iniciativa, es fantástica, realmente, es votar por nuestros, por nuestros, por nuestros compatriotas, y, y dejar que, hacer que la plata se quede acá, y genere industria acá, la industria es un gran, una gran forma, de conseguir nuestra propia seguridad, los países que se industrializan, no caen en los problemas, de seguridad, porque la gente tiene un empleo estable, hay, hay muchas bendiciones, en ese sentido, entonces, yo les, yo les, yo les digo, es que, podemos ser ángeles, para nuestros propios, conciudadanos, comprando lo nuestro, generando, trabajo, turismo, dentro del Ecuador, etcétera, que creo que es algo que, nosotros mismos, podemos hacer, el gobierno, como decían, pues, está sin plata, está chiro, así es que, no esperen milagros por ahí, pero si, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos hacer, que la industria ecuatoriana, funcione, que los productos ecuatorianos, se desarrollen, porque veo, muchísimos, productos, que se están haciendo, dentro del país, pero, los ecuatorianos, preferimos comprar fuera, y eso es, o sea, por Dios, quemen las cédulas, se hacen eso, porque realmente, no están haciendo patria, ser ecuatoriano, no es solamente, el que se pone la camiseta, y va a gritar gol, cuando nos conviene, no, ser ecuatoriano, eso es una, es una, es un culto, que se hace todos los días, es una, es un, es un trabajo diario, es un amor diario, y es gastarse en Ecuador, todo lo que podamos, es que, consuman Ecuador. Luisa, lo pasamos a Jaime Velázquez, con su pregunta final, luego, y vendrá yo con la última, Jaime. Gracias Eduardo, solamente una, Santiago, bienvenido, Jaime, que bueno, ustedes, los diabéticos, en Ecuador, somos algunos, la pregunta de millones, para Cádiz, se puede consumir, por diabéticos, o sea, sugar free, o no, mejor dicho. A ver, tengo toda una línea, de sugar free, perdón, voy a, perdón, la publicidad, esta de aquí, terrible, esto es una crema, de avellana, hecha con, tiene un poco de azúcar, perdón, esto tiene, mal titol, esto es para gente, que no tiene, que no tiene azúcar, que no tiene problemas de azúcar, tenemos algunos productos, en este sentido, tengo una oscura, una clara, tenemos, tenemos ya unos, siete, ocho productos, tenemos el único cereal, que no tiene azúcar, en el país, no tiene azúcar, y no tiene gluten, eso lo puede encontrar, en cualquiera de los supermercados, siempre, a ver, el tema, que me, que tú sacas, es muy, muy, muy importante, ahora hay, mucha conciencia, con el tema del azúcar, nosotros hemos reducido, tenemos la tercera parte, del azúcar, que tienen los chocolates normales, los que se hacen llamar, chocolates normales, tenemos chocolates 100%, yo creo que, hay, hay mucho que hay que, hay mucho que hay que trabajar, pero tengo, una colección, de gotas de chocolate, que son sin azúcar, no son, no, no, no hemos publicitado, mucho este tema, la crema de avellana, como te mostré, tengo una barra de esmeraldas, una de, 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 maracuyá, sin azúcar, que están en los supermercados, obviamente, el, el nicho sin azúcar, es un nicho menor, no nos ponen, no es que tenemos, un espacio ahí, como la gente no, 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 no lo sabe, no, no lo busca, pero mi sugerencia en general es, si pueden comprar chocolates de un porcentaje alto de cacao, nosotros tenemos hasta 100% que obviamente no tiene azúcar, tengo un 85% que tiene azúcar de coco, el azúcar de coco tiene la tercera parte del índice glucímico y esto lo tenemos ya 10 años, mejor dicho, sería como comerse un 95% para que ingieras menos azúcar, entonces, si el tema de, de, del, del, tenemos muchas alternativas, tenemos helado sin azúcar que está de locura, espero, Dios mediante poderles dar una buena noticia para que ustedes puedan ir a comer nuestro helado por allá en Guayaquil, que nos piden mucha gente por allá, pero tenemos helado sin azúcar, tenemos tres helados sin azúcar, así es que el, el tema sin azúcar es algo que vino, que se va a quedar, y el cual Pacari también le está apostando, y quieran o no, aunque el chocolate considera que tiene, que tiene, que tiene mucha azúcar, la verdad es que lo que se ingiere de azúcar es mucho menor a cuando comes un chocolate normal de leche, así es que estamos en ese mismo camino peleando para que eso funcione, y, y bueno, sí, la verdad, nuestro error es no haber sido publicitar, dotado, tanto como, como deberíamos, pero sí, estamos en esa línea, Jaime. Gracias, muy amable Santiago, adelante Eduardo, te escuchamos. Mi querido Santiago, agradecerte, me encantó toda la entrevista, la última parte, yo pienso que tenemos que volverla a hacer, de pronto invitando también a alguna persona que tenga, que sepa de nutrición, porque todo lo que dices que tienes cereales, sin gluten y sin azúcar, yo sé lo de los chocolates, porque en casa, las personas que sufren depresión, o de diabetes, o de algún tema, como los chocolates tuyos no tienen azúcar, son órganos, son extraordinarios, pero lo que dijiste, las gotas de chocolate, lo que comentaste, esto al final es extraordinario, lo vamos a subir en las redes, te mando un abrazo fuerte, viva Pacari con doble C, si ya tenías una, no tienes dos, cuidado, te va a dar palo en casa la señora, nada más por tener un noce, con gusto, ustedes tienen dos nueves, y nadie se queja, yo no sé que yo no puedo tener dos cestos, muy bueno, los dos tenemos, te mando un abrazo, hermano querido, Santiago, un placer, gracias a ustedes, un privilegio, Luisa Jaime, nos despedimos, hasta el mediodía, seguimos.